Estamos de regreso aquí y allá en todas partes. Me encuentro en compañía en este momento además de mi querida Valery, de la gente de Cuchillos Artesanales RD. Son Daniel Perales y Roberto Bancuero. Bienvenidos, que van a que estén. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bien. Nos alegra mucho que nos acompañen esta mañana. El día de hoy vienen Roberto y Daniel a conversarnos acerca de un emprendimiento que tienen sumamente interesante, Valery, porque a ver, ellos funcionan como muchas disciplinas, como la herrería, por ejemplo. Veo también que trabajan en madera para producir un producto bastante particular. Háblenos de qué es lo que hacen en su trayecto. Nosotros hacemos herramientas de corte, más comúnmente conocidas como cuchillos. En la posmodernidad, sí, del siglo XXI ya se olvidó el uso del cuchillo, pero probablemente sea la herramienta que más se usa a nivel mundial todos los días. ¿Desde cuándo? Desde los anales de la humanidad. Tenemos que recordar que este tipo de herramientas, las herramientas de corte, son antropológicas. Es como arena a playa. Primero fue la piedra, después fue el palo y poco después fue el cuchillo, cuchillos de piedra, cuchillos de hueso. Luego vamos al bronce, luego vamos al cobre, luego vamos al hierro y finalmente se hacen los altos hornos con que se decantan los aceros. Se conoce la tecnología del acero. Primero en la zona árabe del Medio Oriente y después esto se expande hacia Asia, China, la India y hacia América vía conquista. Entonces tenemos una cultura de cuchillo desde los anales de la humanidad en todas partes del mundo. Daniel, qué bello. Primero me sorprende, me parece maravilloso tu discurso acerca del origen del cuchillo. Me parece una cosa hermosísima. Pero además también estaba comentándole a Roberto, fuera de cámaras, que la disciplina en sí me parece muy hermosa. De pronto me da la sensación como eso, como de que nos lleva a lo primigenio, a esas primeras prácticas. Cuéntanos cómo es tu experiencia en ese sentido. La mía en particular, pero supongo que la compartimos, Robert, y la de todos los cuchilleros es volcar mi vida misma en una pieza. En el caso del cuchillo, bueno, como decía el maestro Zanoja, he juntado mi espíritu al cuchillo. Entonces desde la más tierna infancia pienso en hacerlo y las cosas que yo hago y el modo de vida que tengo. Soy capoeirista, soy jugador de garrote, soy docente. Entonces hoy en día toda esa experiencia de vida desemboca en una pieza llamada cuchillo. En pantalla estamos viendo imágenes de cuál es el proceso en el que se desarrolla el cuchillo. Cuáles son, exacto, cuáles son, digamos, las herramientas que ustedes utilizan inicialmente para tener el cuchillo. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Bienvenido. Qué linda esta oportunidad. Mira, fíjate, nuestro trabajo es muy artesanal, ¿ok? Tenemos herramientas como esmeril, picadoras, pero ahí en las imágenes se ve que trabajamos con lija. Pero, oye, casi todo lo que nosotros tenemos, lo más importante es nuestras manos, ¿sí? Por eso él te estaba diciendo que mucho de nosotros queda impregnado en cada pieza que hacemos. Es un producto artesanal. Nosotros ahí estamos viendo en las imágenes que tenemos que pasar la pieza por fuego, después por agua. Entonces siempre se está trabajando con una especie de equilibrio de los elementos que es mágico, es casi mágico el proceso. ¿Cómo te iniciaste en esto? Mira, Daniel y yo, Daniel es también mi socio aquí, pero es mi profesor de defensa personal, ¿ok? Entonces desde hace, no sé, 20 años, Daniel, somos amigos y hemos compartido la pasión por el tema de la forja, ¿ok? De la realización artesanal, tradicional, de la pieza del cuchillo. Entonces, mira, yo creo que fue hace unos dos años que, nada, nos decidimos a que cualquier momento que esté viviendo el país no es más que una oportunidad, ¿ok? Y lo que hacemos es encarar todo de la manera más positiva. Entonces, mira, para nosotros esto es una empresa de vida, ¿sabes? Y así nosotros lo enfocamos. Que además son, hemos sabido, tras cámaras, que ustedes son, digamos, los únicos que en Venezuela están desarrollando esta disciplina. Hay pocas otras personas, tanto como dos o uno que yo conozca, que lo hacen a un nivel de acabado y de producción un poco más profesional. Claro, porque esto no es, esto no es un cuchillo cualquiera, esto no es para pelar una papa, esto es también una pieza de arte, ¿no? Sí, mira. También hacemos para pelar papa. Está muy bueno eso. La cuchillería, la industria, vamos a decir así, porque es un emprendimiento de la cuchillería, es un nicho a nivel mundial. Ok. Así como se hacen motos y carros modificados con grandes salones a nivel mundial, con un público muy especializado, etc., así también la cuchillería. En Latinoamérica se desarrolla muy buena cuchillería, en México, en Argentina y en Brasil, a donde queremos ir a certificarnos. No nos interesa tanto certificarnos en Europa o Estados Unidos, donde hay muy buenas certificaciones, nos interesa más nuestro tema identitario latinoamericano. Ok. Sobre la mesa hay distintos tipos de piezas. Por ejemplo, el que se ve curvo, que parece un boomerang, es un cuchillo de monte, un cuchillo utilitario de origen nepalés, llamado kukri, muy famoso a nivel mundial porque hay unos cuerpos especiales militares que los usan. Pero entonces después tenemos el más grande y más grueso, es un cuchillo tracker de supervivencia, este que se ve curvo como con orificios y un anillo grande en el pomo hacia el final de la cacha, se llama karambit y también está muy de moda ahorita en la defensa personal en el mundo desde origen asiático. Y luego tenemos por allá en piezas, que no está terminado de armar, un berijero argentino. Así que trabajamos distintos tipos de piezas. Si tuviéramos que ubicarlo en grandes ramos, diríamos ¿qué trabajamos? Cuchillos de bushcraft o supervivencia, cuchillos de combate y cuchillos de cocina o de chef. Ok. Ahorita que mencionaste al maestro Zanoja, te referías a Eduardo Zanoja, a quien recordamos con mucho cariño un cultor venezolano, ¿cierto? Y tengo entendido, tú como capoeiriste y también juegas, haces juego de garrote, ¿correcto? Entonces, quisiera saber si el cuchillo también puede ser utilizado como una herramienta para el deporte. Sí, claro. De hecho, es un nicho a nivel mundial la rama deportiva como herramienta de corte para ejercer actividades de camping y otro tipo de actividades que implican el ámbito netamente deportivo, como por ejemplo el submarinismo, el canopi, la acampada en general. Son otro tipo de cuchillos. Están más orientados hacia la defensa personal, así que no están tan orientados a que sean herramientas utilitarias, sino de defensa personal. Daniel, quería preguntarle, ¿quién es su público? ¿Quiénes les compran, digamos, más los cuchillos? Porque, ¿quién sabe? Ustedes tienen cuchillos hasta para pelar papas y cuchillos de uso, digamos, artesanal para la defensa personal. Pero, ¿quiénes tienden a comprar esto? Pero yo quiero que esta respuesta me dé Roberto. Que me dejen hablar un poco, por favor. No, mentira. Mira, nos hemos dado cuenta de que aquí en Venezuela hay un público cautivo, ¿ok? De coleccionistas, ¿ok? Porque vamos a recordar que como pieza artesanal el cuchillo es coleccionable. Entonces, bueno, no sé si se puede de repente hacer un pequeño acercamiento. Por lo menos el cuchillo que estábamos diciendo ahorita, el berijero argentino. Esa es una pieza que estamos haciendo, si se nota, con cacha de hueso y de bronce. Esto que está acá es un hueso. Hueso y bronce. Y lo negro es cacho de animal y luego es bronce. Exacto, entonces fíjate, nosotros hacemos unas piezas que verdaderamente son artículos de colección. Bueno, entonces nos hemos dado cuenta de que aquí en Venezuela hay gente que, mira, se ha enterado de que aquí en nuestro país estamos nosotros haciendo esto y bueno, se vuelven locos. Claro, es que es bastante inusual. Sí, sí lo es, sí lo es. De todas maneras, para como redondear, tenemos clientes que son coleccionistas per se de los objetos como piezas coleccionables. Tenemos clientes vinculados al ámbito militar, policial o de rescate que lo utilizan como artículos de supervivencia y uso. Pero tenemos otras personas que, por ejemplo, bailan tango y mandan a hacer un cuchillo específico argentino porque quieren tener el espíritu del tango expresado en un cuchillo en su casa, por ejemplo. Así que hay distintas personas que lo requieren. Bueno, esto apenas está comenzando, esta conversación va a continuar. Al regreso quiero que me cuenten de dónde está con ese material, el cacho, el hueso, todas esas cositas. Pero por los momentos no se vayan de ahí porque ya volvemos, vamos a un corte. Ajá, bueno, ya estamos de vuelta aquí, allá y en todas partes. Y en este segmento continuaremos hablando sobre el proceso de fabricación de los cuchillos RD. ¿Qué va al aire? La pregunta que hizo Malu, que es, ¿de dónde ha sacado ustedes los cachos, los huesos y también los materiales, digamos el metal con el que forjan los cuchillos? Hay dos tendencias generales en el mundo de la cuchillería. Una es a trabajar con materiales vírgenes y otra es trabajar con materiales reciclados. El tipo de acero que se usa para ambas generalmente es el mismo tipo de acero. Solamente que en una tendencia tienes un material virgen y en el otro reciclado. Nosotros tenemos la tendencia de trabajar con material reciclado. Es decir, con ballestas de carro, con acero, por ejemplo, antiblindaje que sirve para aguantar balas, con recuperación de hojas de machete. Pero sobre todo con el que llamamos AE-160 que es acero de ballesta, de ballesta de carro, quiero decir, hacia allá nos queremos orientar. Es un trabajón porque son aceros con memoria, entonces tú tienes que hacer que pierdan la memoria, tienes que lavarle el cerebro con procesos térmicos de rojo vivo, se llaman temple, revenido, normalización. No es solamente el modelaje del cuchillo, es que tiene una alquimia para que internamente, físico, químicamente cambie de unas propiedades de corte y de resistencia apropiadas. Nosotros lo hacemos de material reciclado. O sea que tiene bastante trabajo. Y los huesos y los cachos y esas cosas, la madera. Mira, la madera también ha sido material de reciclaje. Nosotros donde trabajamos tenemos muy cerca, casi al lado, digamos, un taller de carpintería. ¿Ok? Entonces hay muchas piezas de madera que ya no sirven para los trabajos de ellos, pero para nosotros son increíbles, son tesoros. Entonces, bueno, también los huesos los conseguimos en carnicería. ¿Ah, sí? Sí, los fémures de reces. También lleva un proceso trabajar el hueso. ¿Y qué trabajo le hacen para que quede esto así de lindo y de pulido como se ve acá? Bueno, fíjate, gracias. Realmente está bastante crudo ese trabajo. Se puede agarrar una pulitura a nivel de prácticamente de espejo, de brillo, te puede reflejar. Como este otro, que está bellísimo. Sí. Ya se lo quiero levantar. Tanto el metal como el hueso, ¿no? Eso llevan procesos. Mira, el hueso hay que hervirlo con algunos productos químicos, dejarlo curar y entonces después con un proceso de lijado y pasta lo vas modelando y lijando y puliendo hasta que quede así. No va con ningún tipo de barniz. Ok. Ya buscaron los huesos, ya encontraron la madera en el aserradero, ya encontraron la ballesta, el material de ballesta, ya encontraron todo eso y quieren elaborar esta pieza. ¿Cómo es el proceso y cuánto tarda? ¿Cuánto dura? Wow. Mira, hemos estudiado que en algunas épocas ha habido fabricantes artesanales también de cuchillos que recibían el pedido, recibían el pago y ponían al cliente una lista de espera que podía tardar 10 años. Wow. Así serían de famosos. Imagínate, sí, la cantidad de pedidos que tenían y el proceso, cómo se tardaba el proceso. Nosotros no tardamos 10 años, ok, pero mira, yo creo que nos hemos dado cuenta de que un cuchillo como el que tienes en la mano puede tomarnos unas tres semanas. Ok, de trabajo. Sí, unas tres semanas de trabajo o tres a cuatro semanas. ¿Cómo es el proceso? Ahí en fotografías los vi como, creo que eras tú Roberto, esmerilando algo, ¿sí? ¿Por qué fases? ¿Me pueden desgranar un poquito el proceso? Claro. Depende de qué material estés utilizando, vas a tener más o menos proceso. Ok. En el caso de una ballesta que esté doblada vas a tener mucho proceso porque tienes que hacerles tratamientos térmicos para enderezarlas y poder trabajarlas porque el material está tan duro que no lo puedes mecanizar, no lo puedes moltear. Pero con los procesos térmicos tú ablandas el material hasta poderlo trabajar. Entonces básicamente tenemos dos maneras de hacerlo, una manera que se llama de desbaste, vamos a decirlo en español, y otra manera que se llama de forja. Ok. Nosotros hasta ahorita hacemos desbaste porque no tenemos las condiciones para hacer forja. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la forja es aquella técnica donde metes, caldeas el material al rojo vivo y luego a golpe de porra, que se llama, de masa, de mandarria, vas modelando la silueta básica del cuchillo hasta después terminarlo. Ok. Eso sería la forja. ¿Y el desbaste? Pero el desbaste es tomar la misma pieza sin forjar y recortar, vamos a decir así, la silueta del cuchillo y terminarlo, no por forja, moldeando al rojo vivo, sino solo desbastando. Ambos igual al final van a tener procesos térmicos porque incluso el desbaste tenemos que llevarlo al rojo vivo, templarlo, revenirlo. Solo que el proceso inicial en uno fue al rojo vivo como moldeando una masa muy dura que es metal y en el otro proceso fue desbastando la misma masa. Entonces, bueno, sí, lo primero que tenemos es el diseño del cuchillo y para qué va a ser utilizado. Y después, bueno, empezar a hacerlo para tratar de aproximarnos al diseño. Entonces, lo primero que haces es cortar o recortar la silueta. Lo segundo que haces es desbastarla hasta que llegue a la silueta requerida. Lo tercero que haces es biselarlo, es decir, rebajarlo de los lados antes de tener la geometría de filo, que se llaman biseles, que necesitas. Eso lo hacemos absolutamente a mano con una lima. Se tardan callos, sangre y horas, horas, días de ocho horas de lima completo que te quedan las manos hinchadas. Y después que has recortado, desbastado y biselado, está recién listo para templarse, encacharse. Eso es otra materia porque ya de la metalurgia pasamos prácticamente a la carpintería cuando encachamos. Entonces, son otras herramientas y es otra materia y son otros procesos. Encachamos y finalmente nunca pensamos en un cuchillo que no tenga su vaina, su funda. Siempre pensamos en ese binomio. Entonces, allí pasamos a la talabartería o trabajo con cuero. Es decir, que tenemos tres oficios en un solo oficio que es el de laboral. Y además, más allá de cualquier estereotipo de género, la verdad es que sí son como oficios muy masculinos todos. De pronto sí, pero fíjate que últimamente hay chicas que están haciendo cuchillos, hay chicas que están haciendo cuchillos afamados. Y se están cotizando muy bien. Muchachos, ya vamos a ir cerrando. Cuéntenos cómo hacemos nosotras si queremos seguirnos en las redes sociales, nuestros televidentes, cómo hacen para encontrarlos. Ok, mira, tenemos un Instagram, ok, es cuchillos.rd. Ok. Ok, tenemos también un correo por el cual pueden contactarnos para cualquier tipo de información. Es cuchillos.rd.gmail.com Muy bien. Guau, qué interesante la conversación con los Hattori Hanson venezolanos. Guau. Esperamos tenerlos muy pronto para que nos cuenten un poquito más sobre las otras disciplinas porque es que este equipo de los muchachos se las traen y hacen muchísimas más cosas. Sí. Muchísimas gracias por venir, Roberto. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. No se vayan ustedes de las pantallas porque ya regresamos con herramientas de pensamiento para que la vida se les haga más facilita. Ya volvemos. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. ¡M serviços!